Mujer de mil colores Mujer de desvelo oscilando mil ilusiones Amaneces eufórica ofreciendo tus creaciones Cada tramo de tela te buque una idea distinta Para la personita que la usara con gran pinta Con alma de poeta, de un pintor o de arquitecto Porque todo diseñas con el estilo dilecto Mujer de mil colores Que eres agua y eres tela y eres madera Eres hermana, eres raíz, eres fracua Eres esencia para conservar la sangre Mujer de mil colores De la manitinze, zangar y zagnite De las amuscas, raramuris, las chontales Manos que teje nuestro México y yo a usted Mujer de mil colores Mujer de mil colores Yo sé que tú te nutres de las sabias de las de antes La manta y las pinturas de olinala y otras partes El tejido de palma de tu pueblo y la montaña Mujer de mil colores Mujer de mil colores Eres un vivo ejemplo de mujeres calentanas Mujer de mil colores Mujer de mil colores Eres agua y eres tela y eres madre Eres hermana, eres raíz, zangar y zangar y zangar Eres fracua, eres esencia para conservar la sangre Mujer de mil colores, de la malíquice, enzangar y sancité De las amuscas, rara, muris, las chontales Manos que teje nuestro México y a usted Mujer de mil colores, de la malíquice, enzangar y sancité